Pedagogía de la autonomía Saberes necesarios para la práctica educativa Por Pablo Freire 13 1. No hay docencia sin licencia 9. Enseñar exige el reconocimiento y la asunción de la identidad cultural Es interesante extender un poco más la reflexión sobre la asunción El verbo asumir es un verbo transitivo Y puede tener como objeto el propio sujeto que así se asume Yo asumo tanto el riesgo que corro al fumar Como me asumo en cuanto sujeto de la propia asunción Aclaremos que Cuando digo que la asunción de que fumar amenaza mi vida Es fundamental para dejar de fumar Con asunción quiero referirme sobre todo Al conocimiento cabal que obtuve del fumar y de sus consecuencias Asunción o asumir tienen otro sentido más radical Cuando digo una de las tareas más importantes de la práctica educativa o crítica Es propiciar las condiciones para que los educandos en sus relaciones entre sí Y de todos con el profesor o profesora Puedan ensayar la experiencia profunda de asumirse Asumirse como ser social e histórico Como ser pensante, comunicante, transformador, creador, realizador de sueños Capaz de sentir rabia porque es capaz de amar Asumirse como sujeto porque es capaz de reconocerse como objeto La asunción de nosotros mismos no significa la exclusión de los otros Es la otredad del no yo O la del tú La que me hace asumir el radicalismo de mi yo La cuestión de la identidad cultural De la cual forman parte la dimensión individual y de clase de los educandos Cuyo respeto es absolutamente fundamental en la práctica educativa progresista Es un problema que no puede ser desdeñado Tiene que ver directamente con la asunción de nosotros por nosotros mismos Esto es lo que el puro adiestramiento del profesor no hace Pues se pierde y lo pierde en la estrecha y pragmática visión del proceso La experiencia histórica, política, cultural y social de los hombres y de las mujeres Nunca puede darse virgen del conflicto entre las fuerzas que obstaculizan La búsqueda de la asunción de sí por parte de los individuos Y de los grupos y fuerzas que trabajan en favor de aquella asunción La formación docente que se juzgue superior a esas intrigas No hace más que trabajar en favor de los obstáculos La solidaridad social y política que necesitamos para construir Una sociedad menos fea y menos agresiva En la cual podamos ser más nosotros mismos Tiene una práctica de real importancia en la formación democrática El aprendizaje de la asunción del sujeto Es incompatible con el adiestramiento pragmático O con el elitismo autoritario De los que se creen dueños de la verdad y del saber articulado A veces ni se imagina lo que puede llegar a representar en la vida de un alumno Un simple gesto del profesor Lo que puede valer un gesto aparentemente insignificante Como fuerza formadora o como contribución a la formación del educando por sí mismo En la ya larga historia de mi memoria Nunca me olvido de uno de esos gestos de profesor Que tuve en mi adolescencia remota Un gesto cuya significación tal vez le haya pasado inadvertida a él, el profesor Y que tuvo importante influencia en mí Yo era entonces un adolescente inseguro Con un cuerpo anguloso y feo Me percibía menos capaz que los otros Fuertemente inseguro de mis posibilidades Estaba mucho más malhumorado que sosegado con la vida Me irritaba fácilmente Cualquier consideración de un compañero rico de la clase Me parecía de inmediato un señalamiento de mis debilidades De mi inseguridad El profesor había traído de su casa nuestros trabajos escolares Y llamándonos de uno en uno Los devolvía con su evaluación En cierto momento me llama Y, viendo y volviendo a ver mi texto Sin decir palabra Balanceé a la cabeza Enseñar de respeto y consideración El gesto del profesor Valió más que la propia nota de 10 Que le dio a mi redacción El gesto del profesor Me daba una confianza Aún obviamente desconfiada De que era posible trabajar y producir De que era posible confiar en mí Pero que sería tan equivocado confiar Más allá de los límites Como era en ese momento equivocado no confiar La mejor prueba de la importancia de aquel gesto Es que lo menciono ahora Como si lo hubiera presenciado hoy Y en verdad Hace mucho tiempo que ocurrió Este saber El de la importancia de esos gestos Que se multiplican diariamente En las intrigas del espacio escolar Es algo sobre lo que tendríamos Que reflexionar seriamente Es una pena Que el carácter socializante de la escuela Lo que hay de informal En la experiencia que se vive en ella De formación o de deformación Sea desatendido Se habla casi exclusivamente De la enseñanza de los contenidos Enseñanza lamentablemente Casi siempre entendida Como transferencia del saber Creo que una de las razones Que explican este descuido En torno de lo que ocurre En el espacio-tiempo de la escuela Que no sea la actividad de la enseñanza Viene siendo una comprensión estrecha De lo que es educación Y de lo que es aprender En el fondo Nos pasa inadvertido Que fue aprendiendo Socialmente Como mujeres Hombres Históricamente Descubrieron que es posible enseñar Si tuviéramos claro Que fue aprendiendo Como percibimos Que es posible enseñar Entendríamos con facilidad La importancia De las experiencias informales En las calles En las plazas En el trabajo En los salones de clase De las escuelas En los patios De los recreos Donde diferentes gestos De alumnos Del personal administrativo Del personal docente Se cruzan llenos Se cruzan llenos de significación Hay una naturaleza testimonial En los espacios Tan lamentablemente relegados En las escuelas En la educación En la ciudad Llamé la atención Acerca de esta importancia Al discutir el estado En que la administración De Luisa Erundina Encontró la red escolar De la ciudad De Sao Pablo En 1989 El descuido De las condiciones materiales De las escuelas Alcanzaba niveles impensables En mis primeras visitas A la red Casi devastada Me preguntaba Horrorizado ¿Cómo exigir de los niños Un mínimo de respeto A los pupitres A las mesas A las paredes Si el poder público Demuestra absoluta Desconsideración A la cosa pública Es increíble Que no imaginemos La significación Del discurso formador Que hace que una escuela Sea respetada En su espacio La elocuencia Del discurso pronunciado Sobre y por la limpieza Del suelo Sobre la belleza De los salones Sobre la higiene De los sanitarios Sobre las flores Que adornan Hay una Pedagogicidad Indiscutible En la materialidad Del espacio Por menores Por el estilo De la cotidianeidad Del profesor Por menores Por estilo De la cotidianeidad Del profesor Por lo tanto También del alumno A los que casi siempre Se les da poca O ninguna atención Tienen en verdad Un peso significativo En la evaluación De la experiencia docente Lo que importa En la formación Docente No es La repetición Mecánica del gesto Este o aquel Sino La comprensión Del valor De los sentimientos De las emociones Del deseo De la inseguridad Que debe ser superada Por la seguridad Del miedo Del miedo que Al ser educado Va generando valor Ninguna verdadera Formación docente Puede hacerse Por un lado Distanciada Del ejercicio De la crítica Que implica La promoción De la curiosidad Ingenua A la curiosidad Epistemológica Y por el otro Sin el reconocimiento Del valor De las emociones De la sensibilidad De la afectividad De la intuición O adivinación Conocer No es De hecho Adivinar Sino De vez en cuando Algo tiene que ver Con adivina Con intuir Lo importante No cabe duda Es No detenernos Satisfechos En el nivel De las intuiciones Sino Someterlas Al análisis Metódicamente Riguroso De nuestra curiosidad Epistemológica Epistemológica